¡Yeah! ¡Y adiós! Vamos a la primera lección Ubique su Biblia ahora en Lucas capítulo 13 Estaremos estudiando desde el versículo 6 al 24 Nuestro hermano Levi nos da lectura a la palabra de Dios Que Dios les bendiga y que Dios les guarde Vamos a leer con la bendición del Padre La del Hijo y la del Espíritu Santo Recordando que los títulos son Parábola de la higuera estéril Que es usada a una mujer en el día de reposo Parábola de la semilla de mostaza Y la puerta estrecha Y a su letra dice Dijo también estas palabras Tenía un hombre una higuera plantada en su viña Y vino a buscar fruto en ella Y no lo halló Y dijo al viñador He aquí hace tres años que vengo a buscar fruto En esta higuera Y no lo hallo Córtala ¿Para qué? ¿Inutiliza? Él entonces respondiendo le dijo Señor déjala todavía este año Hasta que yo cabe alrededor de ella Y la abone Y si diere fruto bien Y si no la cortarás después Enseñaba Jesús En una sinagoga En el día de reposo Y había allí una mujer Que desde hacía 18 años Tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada Y en ninguna manera Se podía enderezar Cuando Jesús la vio La llamó Y le dijo Mujer Eres libre De tu enfermedad Y puso las manos Sobre ella Y ella Se enderezó Luego Y glorificaba A Dios Pero el principal De la sinagoga Enojado de que Jesús Hubiese sanado En el día de reposo Dijo a la gente Seis días Hay en que se debe Trabajar En esto Pues Vení y sé Sanado Y no en día de reposo Entonces el Señor Le respondió Y dijo Hipócritas Cada uno de vosotros No desata En el día de reposo Su güey O su asno Del pesebre Y lo lleva a beber Y a esta hija de Abraham Que Satanás Había atado 18 años No Se le debía Desatar De esta ligadura En el día De reposo Padre Gracias Señor Por esta palabra Utiliza a tu siervo En esta mañana Señor Creemos que tú Te vas a glorificar Porque hoy es el día Que escogiste Para el necesitado En el nombre De Jesús Tu hijo amado Amén Y amén Que toda la gloria Sea para el Señor Jesús Cristo Amados hermanos Enseñaba En parábola Porque así Estaba profetizado Que el Mesías Cuando viniera Le hablaría A su pueblo En parábola Único hombre Que ha hablado En parábola En el mundo Jesucristo Hablaba En parábola Ajá Y que una parábola Hermano Puerta Una parábola Es un ejemplo Por medio Por medio de las cosas Conocidas El Señor Explicaba Las cosas Desconocidas Aquí el Señor Nos está hablando Acerca De la higuera Estéril Esta es la parábola De la higuera Estéril Dice la escritura Estamos leyendo Lucas capítulo 12 Versículo 6 Dijo también Esta parábola Tenía un hombre Una higuera Plantada En su viña Oiga Una mata de higuera La mata de higuera Se parece un poco A las matas de mango Es una Es un árbol Frondoso Muy hermoso Muy hermoso Dice la escritura Que vino A buscar Fruto En ella Y no Y que pasó Mi Juan No lo halló Papá No halló fruto En ella Él tenía su tremenda Viña Pero en medio De la viña Tenía una higuera Una hermosa Higuera Y él vino A buscar fruto A ver si encuentro Un higo No encontró Ni un solo higo En la higuera Y le dijo Al viñador Como le dijo Al viñador Hermano Ramoncito En el versículo 7 Como le dijo Vamos a preguntarle Al pastor De la misión Número 10 Nuestro hermano Ramón Vega Versículo 7 Ramón Dice así He aquí tres Años Que vengo A buscar fruto A esta higuera Y no la hallo Cortala Para que Inutiliza También la tierra Vamos a leerlo Otra vez Ramón Vamos a leerlo Otra vez Dice Y dijo El viñador He aquí Hace tres años Que vengo A buscar fruto A esta higuera Y no la hallo Cortala Para que Inutiliza También la tierra Ajá Ahora vamos a leerlo Juntos Digan conmigo Y dijo Al viñador Y dijo Al viñador El viñador Es el mayordomo El encargado De la hacienda Como le dijo Al viñador Diga conmigo He aquí He aquí Ahí hay una coma Nos paramos Nos paramos En la coma Diga conmigo He aquí He aquí Hace tres años Que vengo a buscar fruto En esta higuera Hace tres años Que vengo a buscar fruto En esta higuera Y no lo hallo Y no lo hallo Hace tres años Que estén Buscando fruto En esta piazo de higuera Y nada que me da fruto Tres años Tan frondosa Tan hermosa Tan bonita Pero no da higo Ah no 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 Esta Esta higuera Esta higuera Parece que nunca va a dar fruto Y está ocupando un lugar Aquí en medio En medio de mi viña Ay 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 Yo creo que ya era Tiempo suficiente De que diera fruto Oiga esto El Señor El Señor está buscando Fruto en nosotros Aleluya Que fruto está dando Usted Usted se entregó Hace un año Hace dos años Hace diez años Y todavía no tiene Ni un solo hijo espiritual Ay 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 Que haría por ejemplo Un ganadero Que tenga una vaca Y la vaca Tiene tres años Y nada que quiere salir Preñada la vaca Y nada que quiere Poner huevo la gallina Que puede hacer el dueño De esa gallina Si no le pone huevo Le voy a preguntar A nuestro hermano Antonio Hermano Antonio Que puede hacer Esa dueña Del gallinero Si tiene una gallina Tres años O la pedazo de gallina Y nada que pone un huevo Hermano Antonio Matarla y venderla Porque no sirve No da fruto Si Señor O se la come O se la come O la vende ¿Por qué? Porque está comiéndose El maíz Y no está dando fruto Oiga esto El dueño De la viña No era ningún tonto Él sabía Que esa higuera Ya tenía tres años Y la higuera Tiene que dar fruto Si no da fruto Ay 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 Creo que No debe ocupar lugar En medio de la viña Él dijo Hace tres años Que vengo a buscar fruto Y no lo hallo Entonces dio una orden Diga conmigo Córtala Córtala Para que inutiliza También la tierra Para que inutiliza También la tierra Para que vamos a tener Una higuera Que no da fruto Córtala Métele el hache En la pata Convierte la isleña Zúmbala al fogón Porque no Está dando Fruto Yo siempre le pregunto A los obreros Le digo a los obreros ¿Cuál es el fruto De un buen pastor? Entonces me dicen Ah no El fruto de un buen pastor Es portarse bien Con la mujer Es tener sus hijitos En sujeción Es tener Mucho cuidado Con la casa de Dios Que la casa de Dios Este limpia Que este bonita El fruto de un pastor Es andar bien limpio Con su uniforme Cristo sana Con su corbata El fruto de un pastor Y me dicen Muchas cosas Y yo digo El fruto de la mata De mango ¿Cuál es el fruto De la mata de mango? Hermano Alexander El fruto de la mata de mango Mango Hermano puerta Ajá Y el fruto de una mata De mamón 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 Ahora ¿Cuál debe ser el fruto De un buen pastor? Ovejas No El pastor El pastor no pare ovejas El mango no pare lechosa El mango Pare mango Y el pastor Tiene que dar Pastores Gloria a Dios 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 El pastor puede tener una iglesia bien grande Grandísima Pero si no prepara pastores Es una higuera estéril Y el Señor le va a meter un solo machetazo por la pata Y lo va a zumbar para el hoyo ¿Por qué? Porque no está dando fruto El pastor puede tener una iglesia bien bonita Así como está el cielito Pero si el pastor no prepara pastores Ese pastor no está dando fruto Ahora voy a preguntar Le voy a preguntar hermano Morley Que ese si es bien avispado Vamos a ver Hermano Morley ¿Cuál es el fruto de un buen evangelista? Bueno hermano Puerta El fruto de un evangelista es Hacer evangelista Preparar evangelista Para que se siga avanzando Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso amados hermanos Los hombres de Dios Siempre andaban acompañados Elías 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 era un gran profeta Y él le dio un tarapazo a un muchacho que estaba trabajando con unas yuntas de bueyes Estaba arando y le dio un solo trapazo Y el muchacho se fue detrás del profeta Y el profeta dijo que te he hecho yo Y él dijo no, 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 usted me dio un trapazo Y yo me voy con usted porque yo quiero ser un profeta como usted Y más grande que usted Y yo quiero ser el doble que usted Y quiero tener el doble de la bendición que usted tiene En una oportunidad mi hermano mayor que ya está con el señor Él fue a buscar trabajo a una empresa muy linda allá en los Estados Unidos Y el empresario lo miró de arriba abajo Le hizo el cuestionario y le dijo ¿Qué es lo que tú pretendes aquí en esta empresa? Y él le dijo yo pretendo sentarme en el sitio a donde está sentado usted Yo voy a trabajar aquí esforzadamente para ser el gerente de esta empresa Y le cayó bien al hombre Le dijo lo vas a conseguir hermano Y le dio el trabajo a mi hermano Que quería ocupar el lugar del gerente ¿Por qué? Porque estaba hablando como una persona visionario El nuevo creyente El obrero Debe soñar Con ser así como su pastor Una persona digna Productiva Una persona que Engrandece la obra de Dios Preparando a otros siervos del Señor Ese muchacho Que era Que era un arador Con bueye Llegó a ser profeta También En lugar del profeta Elías Y quiero decirle Que cuando Elías se iba Para el cielo Le preguntó al muchacho Le dijo ¿Qué quieres que te deje? Yo me voy con el señor Y él le dijo Doble porción del espíritu Yo quiero el doble del poder Que Dios te ha dado Y el profeta Elías Le dijo Una cosa difícil Me estás pidiendo Pero si me ves Cuando yo me vaya Vas a recibir Lo que tú quieres Hermano Ese muchacho No dormía Si el profeta Se iba a bañar Él lo estaba cazando A ver si por casualidad Levantaba el vuelo Si el profeta Se iba a hacer una necesaria Por allá El muchacho Lo estaba cazando Para ver Cuando se iba Para el cielo Porque el profeta Le dijo Si me ves Cuando me vaya Vas a recibir Lo que pediste El doble del poder Que Dios me ha dado Hermano Y el día en que el señor El día en que el señor Mandó un torbellino Eso era un remolino Y se llevó al profeta Y ese profeta Dando vuelta Oiga Se fue remolineado Se fue remolineado El profeta Para el cielo Iba danzando Hacia la Iba danzando Gloria a Dios 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 El joven se emocionó Y el joven le decía Te vi profeta Te vi Te estoy viendo profeta Que vas dando vueltas Así como un remolino Te estoy viendo profeta Aleluya Te estoy viendo A donde está el poder Profeta A donde está el poder Se fue el profeta Se fue Una nube Lo quitó De sus ojos Yo vi El profeta Yo te vi Profeta Profeta A donde está el poder Hermano Se le cayó El manto Al profeta Guaquí Aquel trapo Viejo Con que se envolvía El profeta Y el muchacho Agarró ese trapo Hermano Y se vino A la orilla Del río Y el había visto Que el profeta Le dio un trapazo Al río Y el río Se abrió Y pasaron En seco Ahora Él trae El cuero Viejo Del profeta Elías Y cuando llegó A la orilla Del río Él no sentía Nada Todavía No sentía No sentía El remolino La presencia Del señor Pero cuando llegó A la orilla Del río Agarró El trapo Viejo Del profeta Agarró El manto Y miró Hacia el cielo Miró Hacia el cielo Y él dijo ¿Dónde está El Dios De Elías Él no preguntó Dónde está Elías Ya sabía Que se había ido Pero el Dios De Elías No se va El Dios De Elías Está con nosotros Aleluya En este lugar Bendito Señor Y adiós Así es Y le dio vuelta Ese trapo Y le soltó Un solo Trapazo Al pobre río Le dio Un solo Trapazo Acata ¿Dónde está El Dios De Elías Y se quedó Quietecito Dios le estaba Probando la fe Aleluya Parecía que no iba A pasar nada De repente Amados hermanos El río Se partió En dos pedazos Gloria a Dios Las aguas De arriba Hicieron un cerro Un montón Hicieron las aguas Que venían De arriba Y las de abajo Se fueron Se secaron Y él dijo Ah el Dios De Elías Está conmigo Gloria a Dios El Dios De Elías Anda conmigo Y ese trapo Lo cargaba Para arriba Y para abajo Amados hermanos Ese trapo Representa La presencia Alabados Y a Dios Hermano Agárrese De la presencia De Dios Así es Ya los viejitos Nos estamos Yendo Para el cielo Se fue Gigi Avira Se fue Se fue El hermano Tele Osborne Se fue El hermano Pablo Que hace Esos mensajes Tan bonitos Un minuto A la conciencia David Wilkinson Se están yendo Los grandes Siervos de Dios Gracias hijo Se fue David Wilkinson El que le predicó A Nicky Cruz Se están yendo Los viejos Se fue En estos días Nuestro hermano Gigi Avila De un momento A otro El hermano Puerta Se va Con el señor Pero No vas a agarrar Los trapos El hermano Puerta Ay yo quiero La chaqueta No 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 La chaqueta No es la que tiene El poder Es la presencia Aleluya Agarren la presencia Agarren la Agarren la Agarren la Agárrala Agárrala Esa mano 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 Gloria a Dios La recibo Agárrala 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 Nunca más Será que el mismo Cielito A partir de hoy Cielote La presencia de Dios Andará Con ustedes Cuando usted quiera Que vaya Agarren la presencia La gloria es de Dios La gloria es de Dios La gloria es de Dios Agárrala José Agárrala 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 Cielito Agárrala Aleluya Agárrala Mi Juan Agárrala 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 La presencia de Dios Gloria a Dios Esta presencia Que me ha acompañado Esta presencia Que andaba Por donde quiera que voy Hoy te daré Esta presencia Del Señor Recibela Aleluya Vemos a la parábola Mis amados hermanos Gloria a Dios Entonces El mayordomo El conuquero El encargado Le dijo al dueño De la finca Le dijo Señor Déjala todavía Este año Vamos a darle un año Más de De tregua Señor Yo no la quiero cortar Yo la he regado Durante todo este tiempo Señor Ahora La voy a cuidar Un poquito más Le voy a poner Más tiempo Voy a hacer oración En la pata De esa mata De higuera Quizás ha faltado La oración Yo le he hecho De todo Y no ha dado fruto Ahora voy a orar En la pata De la mata Voy a llorar La voy a regar Con mis lágrimas Voy a hacer vigilia En la pata De la matica Señor No me digas Que la corte Señor A mi me duele La matica A mi me duele No señor No me la quites Todavía Dame un año Más Un año Más Señor Yo voy a llorar Al pie Al pie De la matica Voy a pasar Noche Que enteras Vigilando Al pie De la matica No me digas Que la corte Señor No 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 la vayas A cortar A mi me duele Dame señor Un año Más Para Para mostrarle Más solicitud Más amor Más cariño Entonces Oiga Entonces Él le dijo Diga conmigo Déjala todavía Este año Déjala todavía Este año Hasta que yo Cabe alrededor De ella Hasta que yo Cabe alrededor De ella Y la abones Y si diere fruto Y si diere fruto Bien Bien Y si no Y si no La cortarás Después La cortarás Después Pero no la vayas A cortar Antes que yo Antes que yo Cabe alrededor De ella Una de las cosas Que le he enseñado A los que cuidan El campo Donde quiera Que yo voy Me gusta Sembrar una mata Y le hago Un hueco Del lado de arriba Por donde viene El agua Para que ese hueco Se llene De agua Y para que Tenga agua En la pata Si usted Llena un hueco De agua Eso dura Una semana Ábrale un hueco Del lado arriba Usted sembró Una mata Al lado del cerro Del lado de arriba Haga un hueco Grande A unas Tres cuartas De la mata Haga un hueco Hondo Un hueco Aunque sea De dos cuartas Un hueco Grande Y lo llenas De agua Le echas Hojas secas Y te vas A acordar De mi La mata Que no daba Aguacate Te va a dar Unos tremendos Aguacate Y cuando te de Los aguacates Me traigo Uno Que eso se llama La primicia Te vas Te vas A acordar De mi Te va A dar Unos troncos De aguacate Le abres Un hueco Y le haces Una oración A la mata Y le pones Las manos A la mata Así En el tronco En la barriga Le pones La mano A la mata En la barriga Y le haces Una oración Le dice Te bendigo Mata de aguacate Te bendigo Mata de limón Te bendigo Vaquita Tú que no habías parido Vaquita Te bendigo Póngale la mano En la barriga Abrace la vaca Para que esa vaca Comience a parir Unos becerros Hermosos A veces Amados hermanos Faltan nuestras lágrimas Regamos Con agua Pero falta Ponerle Un poquito De corazón Para ver El resultado Esto es lo que yo He hecho con ustedes Y mire Como el Señor Me ha recompensado Hoy la obra Está en toda Venezuela En todo el continente En todas las naciones Esta palabra Que estoy predicando Está llegando A toda la tierra Pero es porque La he regado No solamente Amados hermanos Con una manguera Desde lejos Sino con mis lágrimas Delante del Señor Para que ustedes Sean fuertes Y sean robustos Y que mañana Cuando yo me vaya A la patria celestial Ustedes den más fruto Que el que yo he dado Amén Si nosotros Hemos trabajado Con las uñas Y el Señor Nos ha prosperado Y nos ha honrado Tanto Tanto Ahora que ustedes Tienen radio Tienen televisión Tienen internet Tienen imprenta Tienen casas pastorales De tres pisos Tienen una ofrenda Misionera gigante Ahora ustedes No tienen excusa Ustedes tienen que dar fruto Todo el año Todos los años Todos los años ¡Bien! ¡Bien! Continuamos con esta enseñanza Que nos deja ya Con una gran bendición Nos sentimos De verdad Bajo la presencia Del Señor Acá en este lugar De verdad Que sé que Como la estamos sintiendo Acá Se está sintiendo En el cielote Se está sintiendo Acá en el cielito Y en los cinco continentes Hoy estoy seguro Que Dios te ha escogido Para cosas grandes Bendito sea el nombre Del Señor Yo tengo la presencia Yo aproveché El poder del Señor ¡Bien! ¡Bien! Yo lo recibí De chingos a Jesús ¡Bien! 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 Si usted no lo recibió Esta esparramando Aproveche Porque Las oportunidades Son calvas Y cuando la quieres agarrar No tienes por donde Pero damos gracias a Dios Que hoy la hemos recibido Y hoy enfermos Se están sanando Ciegos están viendo Paralíticos Se están levantando ¡Aleluya! Y muchos se están convirtiendo Al Señor ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Dice el título Jesús sana Una mujer En el día De reposo Enseñaba a Jesús En una sinagoga En el día De reposo Y había Una mujer Que desde hacía Dieciocho años Tenía espíritu De enfermedad Andaba encorvada Y en ninguna manera Se podía enderezar Cuando Jesús La vio La llamó Y le dijo Mujer Eres libre De tu enfermedad Porque eso es lo que hace Nuestro Señor Libertarnos De todas nuestras enfermedades Hoy estamos contentos Aquí recibiendo el poder Recibiendo la unción Porque somos libres Libres de los demonios Que nos molestaban Libres de todas Esas cosas Que hacían un peso Que impedían Que nosotros Pudiésemos tener La libertad De volar Y tenemos esa esperanza Que ahora volaremos Al rey De los cielos Bendita sea la gloria De Dios Este no es un título cualquiera Jesús sana a una mujer En el día de reposo Esto nos muestra a nosotros Que el Dios de ayer Es el Dios de hoy Y el de siempre El Dios que sanaba ayer Es el Dios que sana hoy Y sanará siempre Bendita sea la gloria Del Señor Y dice la escritura Que enseñaba Jesús En la sinagoga En el día de reposo Aquí nos está dejando Nuestro Señor Jesucristo Un gran ejemplo ¿Y cuál es el ejemplo Que nuestro Señor Jesucristo Nos dejó? Que Él enseñaba Nosotros también Tenemos que enseñar Hay muchas maneras De enseñar Podemos enseñar Con la palabra Pero también Tenemos que enseñar Con el testimonio Porque de nada vale Que nosotros hablemos Muy bonito Pero entonces En la práctica Seamos feos Nosotros tenemos Que ser bonito En la palabra Y bonito En la práctica También Me llama mucho La atención Porque enseñaba Y el doctor Puerta hoy Nos dio un texto En Tito 2 1 Que nosotros Tenemos que enseñar La sana doctrina Que no tenemos Que estar enseñando Disparate Nosotros lo que Tenemos que hablar Es lo que está Aquí en la escritura Por eso Aquí al frente Acá Tenemos un escrito Que dice Predica la palabra Y esa es la palabra Que edifica Esa es la palabra Que levanta Esa es la palabra Que revienta Calera Esa es la palabra Que suelta Ligadura Y hace que el hombre Malo Sea diferente Bendito sea El nombre De Dios Que el que cargaba Una mitralladora Un cuchillo Una pistola Hoy carga La palabra De Dios Diciéndole al mundo Entero Jesucristo Me cambió Jesucristo Me hizo nuevo Bendita sea La gloria De Jesucristo Y hay acá Algo que Nosotros Lo vamos a encontrar Porque dice En la sinagoga Donde se reunían Los principales Los sacerdotes Jesucristo Le estaba predicando Nosotros tenemos Que predicar En todas partes Nuestra sinagoga En el mundo entero Jesucristo dijo Y predica el evangelio A toda criatura Y el que creyera Y fuere bautizado Ese será salvo Y el que no creyera Será condenado Vamos a predicar No nos detengamos Y había Una mujer Que desde hacía Fíjese Una mujer Que desde Hacía 18 años Tenía espíritu De enfermedad Y andaba Incorvada Y en ninguna manera Se podía enderezar ¿Cuánto era que tenía? 18 años Estaban los principales Allí Y ninguno Se había interesado En hacerlo Fíjese ¿De qué cosa? Ellos iban para acá 18 años Y no les preocupaba Nada A ellos lo que les preocupaba Eran los intereses Personales Pero esta mujer Que estaba Que estaba allí Con tantos problemas Y con tantas dificultades Nunca Pero nunca Se atrevieron A llegar Y ayudarla Ojalá nosotros Seamos diferentes Y a través De esta enseñanza Cambiemos Y si podamos Interesarnos En las necesidades El que está Incorvado En la droga El que está Incorvado En el alcoholismo El que está Incorvado En la homosexualidad Tenemos que llegarle Y decirle En el nombre De Jesucristo Te endereza Porque tenemos El poder De nuestro Señor Y son muchos Los que hoy Se han enderezado A través De ese poder Que Dios Nos ha entregado Bendita sea La gloria De nuestro Señor Jesucristo Ahora fíjese Para que tengamos Una idea En el nombre Del Señor Y dice que En ninguna manera Se podía Enderezar Quiere decir Que el diablo Que el Señor Lo reprenda A veces Hace cosas Fuertes O sea Que el trata De creer Y hacer creer A la gente Que eso No puede ser Mire yo le quiero decir Si ustedes son De los que tienen Cosas Oiga Que son de los que Tienen cosas Este Pensamiento Que está diciendo Que no va a poder Salir de la droga Que usted no se va a poder Levantar Que usted de esa enfermedad No sale Saquese Su pensamiento Porque esta mujer Tenía mucho tiempo Y nadie creía Que podía Pero llegó Jesucristo Y la escritura Dice Que para Dios No hay nada Imposible Y el versículo 12 dice Cuando Jesús La vio La llamó Y le dijo Mujer Eres libre De tu enfermedad Que nos enseña Esto Que Jesús La vio Me llama la atención Entre Bartimeo Y esta mujer Y con esto Voy a concluir Que pasa Con entre Bartimeo Y esta mujer Muy sencillo Que Bartimeo Tuvo que pegar Gritos Jesús Hijo de David Ten misericordia De mi Pero a esta mujer La vio el Señor Fue directamente A ella Quiere decir Que si por X circunstancia Usted piensa Que se han olvidado De usted Que no le ha llegado Nadie Pegue el grito Como Bartimeo Porque Dios Puede hacerlo De diferente manera Dios hoy te está llamando Hoy te está diciendo Que te quiere ser libre Y a donde está A través de este canal A través de la radio Y a través de este mensaje Si lo crees Si lo crees Hoy eres libre Porque Jesucristo Es libertador Hoy es una mañana gloriosa Llena del poder De Dios Hemos recibido Algo sobrenatural Hoy No pierda Lo que ha recibido El versículo 13 Continúa esta linda historia Vemos a Jesús Dentro del templo Allí en el templo Una mujer Que tenía 18 años De venir al templo Y nunca había sido Liberada De el azote De su enfermedad Una enfermedad Que la tenía Agachada Que la tenía Cabizbaja Que la tenía Encorvada Yo no sé Cuál es La situación Que usted tiene De repente Es una situación Difícil Que lo tiene Cabizbajo A lo mejor Ha perdido Su esposa Ha perdido Su marido Ha perdido A un hijo O puede ser Que sus hijos Estén En un mundo De pecado En un mundo Lleno de tinieblas Por ejemplo En las drogas En los vicios En la cárcel Y a lo mejor Usted anda Cabizbajo Como esta mujer Que por la joroba Estaba encorvada Y todo el tiempo Mirando hacia abajo Todo el tiempo Mirando hacia abajo Pero que lindo Que apareció Jesucristo Es que el Señor Llega En el momento Más difícil De nuestra situación Ahí está El Señor Jesucristo Fíjate 18 años Esperando La visitación Del Señor Allí llegó El Señor Y me llama la atención Lo que dice Levi Lo primero que hizo Fue verla Y lo segundo Fue decirle Mujer Eres libre De tu enfermedad El que el hijo Del hombre Libertare Será Verdaderamente Libre El versículo 13 Dice Y puso Las manos Sobre ella Me llama la atención Porque esta mujer Representa hoy A la iglesia Cuando En la Biblia Habla de mujer Inmediatamente Nosotros los predicadores La asociamos Con la iglesia Hoy La mano de Dios Está sobre el cielito Hoy la mano de Dios Nos ha visitado Y el poder de Dios Ha descendido Sobre nosotros El pastor Puertas Decía Echa mano De ese poder Que hoy Hoy nos está visitando O sea La mano de Dios Está hoy tocando Allá donde tu estás También En cualquier parte Del mundo Donde me estás mirando La mano poderosa De Dios Hoy Te está visitando Que lindo es el Señor Dice que puso Las manos Sobre ella Y ella Se enderezó Luego Y glorificaba A Dios Que lindo Aquella joroba Aquella pobre mujer Que estaba encorvada Ahora Después que el Señor Pone sus manos Sobre ella Inmediatamente Se enderezó El Señor Quiere que usted Ande derecho El Señor No quiere verlo Torcido Como un borrachito Allí de aquí Para allá Y de allá Para acá Caminando torcido Iglesia El Señor Quiere vernos Derecho Caminando En la senda Justa Caminando En la palabra Del Señor Si alguno Está torcido Hoy la mano De Dios Está desde Estos matutinos Enseñándote El camino Por donde Debes andar Los ojos De Dios Están hoy Sobre ti Para decirte Levántate Ponte derecho Erguidos Y levantad Nuestra cabeza Porque nuestra Redención Se acerca Me imagino Que esta pobre Mujer Inmediatamente Que se enderezó Me imagino Que lo primero Que vio Fue el rostro Del Señor Porque la joroba Era tan fuerte Que la tenía Mirando solamente El suelo Se dice Que los Marranos Los cochinos Los chanchos O los cerdos Todo el tiempo Viven en el pantano Viven en el chiquero Porque no pueden Levantar Sus ojos Al cielo Para ver Cosas mejores Así hay mucha Gente Que todo el tiempo Vive Mirando el chiquero Mirando hacia abajo Pero la mano De Dios Está hoy En este lugar Para decirte Yo estoy contigo Levántate Yo soy tu ayudador Yo soy tu Dios Yo soy tu sombra Tu mano derecha Aleluya Aleluya Solamente el toque Del Señor Es suficiente Para salir De la deuda Donde estás Solamente el toque De la mano De Dios Es suficiente Para libertarte De ese sida Que te hace Andar avergonzado Solo el toque De la mano De Dios Hoy es suficiente Para que tu Quedes libre De esa enfermedad Así como mi madre Papá oró por mamá Mamá tenía cáncer Según los médicos No podía dar a luz Mi madre No podía Estar en su vientre Pero que lindo Es el Señor Después que mi padre Oró por mamá Él vio Como un El cáncer Desaparecía Como un cangrejo Que venía saliendo De aquí Del vientre De mi madre Y papá dijo Está sana Está libre Y así fue Porque el toque De la mano De Dios Fue sobre mi madre Aleluya Aleluya Mamá Mamá Quedó libre Y lo que los médicos Decían Que no podía Tener hijos Pues Salió su primera niña Y le pusieron Por nombre Milagro En honor A los milagros De Jesús De Nazaret Hoy la mano De Dios Está sobre nosotros Hemos recibido El poder De Dios Sus manos Están en nuestras manos Para que donde quiera Que lleguemos Y toquemos La gente se enderece Nuestros hijos Vuelvan Su rostro A Dios Levanten su mirada Al Señor Como lo hizo Esta mujer Y me llama la atención Lo que termina Diciendo el versículo 13 Y glorificaba A Dios Hoy es día De darle La gloria A Dios Hoy Cuando los animales No sé si está bien La palabra Que voy a decir Pero lo voy a decir Cuando los animales Han entendido Que hay que darle La gloria a Dios ¿Por qué digo esto? Porque aquí al lado Están unos Unos animalitos Unos Loro Unos loros Que son animales Quizás no tienen La conciencia Que tú tienes Pero ellos gritan ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno si lo hacen Los animales ¿Por qué no vamos A hacerlo nosotros? Que somos Que somos Racionales Que hemos recibido El poder De Dios Que hemos recibido El beneficio De Dios Que recibimos Cada día Su misericordia Es nueva Pues nos corresponde Darle La gloria a Dios Cielito Levanta tus manos Y dale la gloria A Dios ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Me llama la atención Que mientras ella Estaba dándole Gloria a Dios Por el milagro hecho Versículo 14 Dice Pero El principal De la sinagoga Enojado De que Jesús Hubiese sanado En el día De reposo Dijo a la gente ¡Seis días Hay En que Se debe Trabajar En estos Pues Venid Y sed Sanados Y no En día De reposo Hipócrita Que triste Que tristeza Papá Mientras Muchos Nos alegramos Oyendo la palabra De Dios Hay otros Que están Bravos Porque hacemos Mucha bulla Porque gritamos Porque levantamos Nuestras manos Para decir Gloria a Dios Porque nos paramos En las esquinas Para decir Que Dios Es bueno Y que Cristo Sana Porque le ponemos A nuestros vehículos Un letrero grande De punta a punta Que dice Dios es bueno Hay muchos Que se enojan Pero que quieres tú Que digamos Que Dios es malo Jamás saldrá Por nuestros labios Que Dios es malo Él es bueno Y para siempre Es su misericordia Gloria a Dios Dios es bueno Aleluya Mientras Muchos Nos alegramos Otros Están Bravos Y tristes Están viendo Como la gente Los está dejando Solos Y los está Dejando solos Porque no tienen Nada que dar No tienen Nada que ofrecer Pero Cristo Lo tiene todo El Señor Dice Venid a mí Todos los que estéis Trabajados Y cargados Que yo Los haré Descansar Este principal En vez de estar Contento Viendo el beneficio En su ovejita Viendo el beneficio En esa pobre mujer Que durante Dieciocho años Estaba allí Triste Cabizbaja Enferma En vez de alegrarse Lo que hizo Fue enojarse Y atención A estos ministros De Dios Amados pastores Evangelistas Que sentimos Cuando vemos Que aquel hombre Borracho Drogadicto Viene a la iglesia Y de la noche A la mañana Es transformado Y empieza a predicar Y a veces Lo hace hasta mejor Que muchos De nosotros Que vamos a sentir Aleluya Aleluya Nos vamos a poner Celoso No Vamos a tener Celo ministerial O le vamos a decir Eche pa'lante Viejito Que Dios Está como está Aleluya Eche pa'lante Viejito Eche pa'lante Por ahí salió El diablo Berriando El señor El señor Está aquí Mi gente El señor Está aquí Gloria a Dios Salió el diablo Roncando Como un cochino Juan me está echando Palo Dijo el cochino Me voy Me voy de aquí Dijo el diablo Estamos libres Aquí está el señor Nos está echando Gloria a Dios Gloria Es que el diablo No puede estar contento No, no Salió como un cochino Salió como un cochino La gloria de Dios Ok Que dijo Jesucristo Que le dijo Al ver A este hombre Bravo hermano Me imagino que los ojos Se le pusieron Desorbitado Se le pusieron Rojo Y empezó a decir No, no, no Aquí no me haga milagros El día sábado Ay, pero mira Lo que le dijo Cristo Le dijo Hipócrita Cada uno de vosotros Cada uno de vosotros No desata en el día de reposo Su huello Su asno Del pesebre Y lo lleva A beber Sí Claro que lo hace Cuando el burrito Está muerto De hambre Y de sed El dueño Lo desata Sea el día que sea No va a dejar Que su asno Se muera de hambre Porque con eso Es que se gana El pan del día Ah, es más importante Un animal Es más importante Un burro Es más importante Un animal Que esta mujer Que viene aquí Te trae los diezmos Que viene aquí Te trae las ofrendas Que viene aquí Te ayuda Que viene aquí Y hace la obra de Dios Es más importante Un animal Que este hombre Que te sirve Atención a esto Siervos de Dios Vamos a amar Y a poner el corazón En nuestro rebaño Que Dios nos bendiga ¡Bien! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Me corresponde El versículo 16 Y 17 Y dice así En el nombre Del Señor Jesucristo ¡Gloria a Dios! Y a esta hija De Abraham Que Satanás Había estado 18 años No se le debía Desatar De esta ligadura En el día En el día de reposo Al decir Él estas cosas Se avergonzaban Todos sus adversarios Pero todo el pueblo Se regocijaba Por todas las cosas Gloriosas Hechas por Él Ok Esta es parte De la respuesta Que Jesucristo Le dirigió Al principal De la sinagoga ¿Por qué Jesucristo Le habló Así al principal De la sinagoga? Porque el principal De la sinagoga Le quería poner Condiciones al Señor El principal De la sinagoga Quería Que Jesucristo Hiciera Lo que Él dijera ¿Cuántas personas O cuántos líderes No le quieren poner Condiciones al Señor? ¿Cuántas personas En este tiempo Impiden la manifestación Del Espíritu Santo Que cuando sale Algún hermano O alguna hermana Danzando Inmediatamente Lo agarran Y lo sientan Para que Ese hermano O esa hermana No le dé libertad Al Espíritu Santo El principal De la sinagoga Le dijo A Jesús Le dijo Estas palabras Ah dice Pero el principal De la sinagoga Dijo Que Dijo a la gente Hay Seis días En que se debe Trabajar En esto Puede venir Y ser sanado Y no en día de reposo Es decir Que Él no estaba De acuerdo En que Jesucristo Hubiese sanado Esa mujer En el día de reposo Jesucristo En una oportunidad Sanó A un paralítico En el estanque De Betesda Y los judíos Estaban molestos Porque Jesucristo Sanó A este hombre Entonces Jesucristo Le dijo Mi padre Hasta ahora Trabaja Y yo trabajo Entonces Eh Jesucristo Le dijo Y a esta hija De Abraham Que Satanás Había atado 18 años Mire Cuantas personas No están atadas Por Satanás Cuantas personas No andan atado En las drogas Cuantos años Tienes tu atado En las drogas Que no has podido Desatarte De esa ligadura Yo quiero decirte Que así como esta mujer Que fue Y que iba Y que tenía 18 años Y quizás Hasta más Asistiendo a esta iglesia A esta sinagoga Ella encontró Su milagro Allí en la iglesia Yo estoy seguro Mi amigo Mi amiga Atados en los vicios De las drogas Del licor Tú que estás Atado en la brujería Tú que estás Atado en tantos vicios De este mundo Que el único lugar Donde Dios Te puede desatar Donde Dios Te puede ayudar Es aquí en la iglesia Del Señor Aquí en la iglesia De Dios Es donde está Dios Y es el único Que te puede ayudar Es el único Que te puede desatar Es por eso Que Jesucristo Le dijo a esta hija De Abraham Que Satanás Había estado 18 años Entonces les hizo Una pregunta No se le debía De desatar De esta ligadura En el día de reposo No se le debía De desatar De esta ligadura Cuando esta mujer Ha venido A buscar mi ayuda Aquí en la sinagoga Aquí en la iglesia Aquí es donde nosotros Podemos encontrar La ayuda de Dios Porque la misericordia De Dios Está aquí En este lugar Y el versículo 17 Dice Al decir Él estas cosas Se avergonzaban Todos sus adversarios Porque los adversarios Del Señor No están de acuerdo Con nosotros Los adversarios De Dios No están de acuerdo Que nosotros Demos la gloria a Dios Y que digamos Aleluya Y de que brinquemos Y de que saltemos Regocijados En la presencia Del Señor Algunos dicen Que esto es un desorden Y algunos dicen Algunos toman Textos bíblicos Y dicen Que tenemos que hacer Todas las cosas Decentemente Y con orden Y que los brincos Y que los gritos Y que esa brincadera Y que esa saltadera Ese es un desorden No Esto le agrada A Dios Esto le agrada Al Señor Cuando nosotros Brincamos Cuando nosotros Alabamos a Dios Con libertad Porque la Biblia Dice que donde está El Espíritu de Dios Allí hay libertad Y aquí en los matustinos Hay libertad Para alabar a Dios Aquí en los matustinos Hay libertad Aquí hay libertad Por eso es que usted Ve a los niños Gritando y saltando Y dando gloria A Dios también Porque todos Tenemos libertad Porque aquí está El Espíritu de Dios Y por eso es que Nosotros lo alabamos Con libertad Aquí a nosotros No nos ponen un bozal No nos ponen cuerda No nos atan Porque aquí está el Señor El Señor El Señor nos ha desatado A nosotros Cuando estábamos en el mundo Andábamos atados Y no alabábamos a Dios Pero el Señor Nos desató a nosotros Nos desató la lengua Y ahora decimos Gloria a Dios Ahora brincamos Y alabamos a Dios Aleluya Todos sus adversarios Se avergonzaban Y es por eso Que los adversarios Del Señor Es por eso Que los adversarios De los matutinos Los adversarios Son avergonzados ¿Por qué? Porque ellos No están de acuerdo Con nosotros Y porque es el Señor Que los exhorta Es pues el Señor Que les dice Que hay que alabar A Dios con libertad Y dice Pero todo el pueblo El pueblo El pueblo que está aquí Nosotros vemos Nosotros vemos que hermanos Cuentan Dios hizo este milagro En mí Dios hizo esto Dios hizo lo otro Y el pueblo de Dios Alaba y glorifica al Señor Bendice a Dios Bendice a Dios Bendice a Dios Aleluya Con esto pues concluyo En el nombre del Señor Dios me les bendiga Dios me les guarde Bien ¡Gloria a Dios! 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 ¡Arriba Morla! ¡Gloria a Dios! Bien hermanos Ahora Que Dios nos bendiga Amén Bueno Salimos ahora ya de la mujer Sanada en el día de reposo Que enseñanza Linda enseñanza Que han dado los ministros de Dios Ahora entramos A la parábola De la semilla de mostaza Dice de la manera siguiente Y dijo ¿A qué es semejante El reino de Dios Y con qué Lo compararé Es semejante Al grano de mostaza Que un hombre Retomó y sembró En su huerto Y creció Y se hizo Árbol grande Y las aves del cielo Anidaron En su rama Que Dios nos bendiga Amén Vemos hermanos Esta Parábola De la semilla de mostaza Y hoy nos está enseñando Que la semilla de mostaza Es muy disminuta Muy pequeña Pero que después Que es sembrada Dice que crece Como un árbol Grande Donde vienen Las aves del cielo Y anidan Ahora nosotros Comprendemos Que esta semilla De mostaza La podemos Decir que El evangelio Del Señor Jesucristo Predicado A todo el mundo A toda criatura Que lo oye Y es bueno Que el que lo Escuche Entienda Que el evangelio Es salvación Vemos nosotros Aquí hermanos Y es como Como una parábola También Que del oriente Del país Sale una semilla De mostaza Y fue rodando Fue rodando Hasta llegar A la armada Hermano Y siguió rodando Esa semilla Hasta caer Aquí en Guanare Portuguesa Venezuela Y allí hermanos Cayó la semilla En la plataforma Al lado De la plataforma De un camión Viejo Y fue creciendo Creciendo Esa semilla Que hoy está Ya en Cinco Continentes Bendito sea El Señor Gloria a Dios Que alamos Padre Gracias Señor Gloria a Dios Y no es esto Hermano Aquí dice También Que las aves Del cielo Anidaron En sus ramas Esto Habla en pasado Pero hoy Lo estamos haciendo En presente Escuche bien Ahora Vemos que Esta obra Luz del mundo Ha crecido Como un árbol Gigante Y que las Ahora No son aves Las que anidaron Son como 120 radios Que han anidado En esta obra Y que Las televisoras Están anidando También en esta obra Y que ahora Faltan los satélites Simón Bolívar Y otros satélites Del mundo Para que esta palabra Sea predicada Infundida Todo el mundo Dios quiere Que el hombre Se aperciba De lo que viene Para esta tierra Porque para esta tierra Viene juicio Y el único Que te puede ayudar Se llama Jesucristo Jesucristo El hijo de Dios Que murió En la cruz Para darte La salvación Para librarte De este Pecado De este Juicio Que viene Para la tierra Ahora Cree en Dios Busca a Dios Y será salvo Que Dios te bendiga Alabado sea el Señor Bueno me corresponde El versículo 20 y 21 Dice Y volvió a decir A que comparar El reino de Dios Es semejante A la levadura Que una mujer Tomó Y escondió En tres medidas De harina Hasta que todo Hubo fermentado Maravilloso Lo que estamos Recibiendo De parte del Señor La palabra de Dios La presencia De Dios En este lugar Y Este versículo 20 y 21 Dice A que comparar El reino de Dios Es semejante A la levadura Que una mujer Escondió En tres medidas De harina Hasta que todo Hubo fermentado Es importante Reconocer esto Que el reino De Dios Ha venido A la tierra Y que Este Es algo Tan especial Porque Jesucristo Lo compara Como A tres medidas De harina Que la mujer Tomó la levadura Y la puso En tres medidas De harina Hasta que Todo hubo Fermentado El evangelio De Jesucristo Vino Con una minoría Con doce discípulos Jesucristo vino Y trajo El reino De Dios Y empezó A crecer Este evangelio En diferentes Parte del pueblo De Israel Luego Empezó a salir A los lugares De los gentiles Y hasta Al llegar A nosotros Este evangelio Se ha extendido Como esa Como esa medida De harina Y que Hasta que Todo hubo Fermentado En la levadura Es algo Es algo Tan especial Se leuda La masa Se coloca Y se amasa Y se leuda Y eso va Tomando Va tomando Crecimiento Va tomando Crecimiento Hasta que Se convierte En un pan Así mismo Es la palabra De Dios La palabra De Dios Se ha convertido En el pan Nuestro De cada día Para todos Nosotros A través De este matutino Ha crecido Ha crecido Empezó En el aposento Alto Con el pastor Puerta Y los misioneros Que le Que le estaban Ahí acompañando Luego venimos Los pastores Y nos Asociamos Ahí Ese grupo Pero luego Dios le dio La visión Al pastor De que Este pan No solamente Era para los misioneros Y para los pastores Y para la gente De Guanare Sino que Este pan Ha venido creciendo Para todo Guanare Para toda Portuguesa Para toda Venezuela Y ahora Para todo el mundo Para todo el continente Alabado Sea Dios Es un pan Que ha venido creciendo Como dice Es una medida Que se fue creciendo Ha aumentado Aumentando Hasta llenar Toda la tierra Ahora toda la tierra Está llena De la palabra de Dios Toda la tierra Ha fluido La palabra de Dios La voz de Dios Se oye En todo el mundo En los cinco continentes A través de Esta medida Que Dios ha dado Que importante Querido amigo Que usted También Se ha leudado Con esta palabra De Dios Que está saliendo De estos matutinos Que la palabra De Dios Está metiéndose En su hogar Para que usted Como buen pan Se ha leudado Y empiece A leudar A su familia Usted también A través de esta palabra De Jesucristo Es importante Transformando En una persona Que Dios te guarde Jesucristo En su lugar Y oímos Dice Es necesario Que hagamos fuerza La escritura Dice A los reinos De los cielos Hacemos fuerza Y los valientes Lo arrebata Tenemos una gran promesa De entrar a Nueva Jerusalén Y para entrar a esa Nueva Jerusalén Debemos de pelear Debemos pelear la batalla La buena batalla Y un día Heredaremos El reino de los cielos Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Corresponde el versículo 23 y 24 Del Evangelio Según San Luca Capítulo 3 Jesucristo Como buen maestro Como buen enseñador Dice la Biblia El texto Que decía el hermano Pues que andaba Por las aldeas Y las ciudades Enseñando la palabra Y mostrándole El camino Mostrándole Por donde Ellos iban a entrar Y dice la Biblia En el versículo 23 Y alguien le dijo De los que andaban Con él De los que Estaban cerquita De Jesús Alguien le dijo Señor Son pocos Los que se salvan Y él dijo Esforzaos A entrar Por la puerta Angosta Porque os digo Que muchos Procurarán Entrar Y no Pondrán Son pocos Al Señor Pero con todas Estas cosas Que tú Estás diciendo Todo esto Lo que estás Enseñando No es fácil Entrar No es fácil Caminar Por este camino El camino Pareciera que Se hiciese estrecho Pero si es verdad Se hace a veces Estrecho Al comienzo Pero al final Se abre una Puerta Muy grande De bendiciones Y dice El versículo Dice el versículo 22 Dice Y que Después de enseñarlo Dice que Jesús Iba encaminándose A Jerusalén Aleluya Iban caminándose A la ciudad Santa A la Jerusalén Ciertamente Este camino A veces Se hace estrecho Porque el camino Hacia la eternidad A veces es estrecho Pero después Se hace ancho Encaminándose A la bendición De Dios Encaminándose A la nueva Jerusalén Donde todo Será bendición Pocos son Los que se salvan Pocos son Los que buscan Esta palabra La gente Está muy Amarrada Y acostumbrada A los vicios A la droga Y dice Para que me voy a entregar Eso es para los viejitos Cuando ya Se está a punto De partir De esta tierra No señora Jovencita Jovencito Este es para todo Usted y yo Debo encaminarnos A la eternidad Esta puerta Que es estrecha Pero tenemos que esforzarnos Usted debe esforzarse Alguien dice No pero es que no aguanto Yo me entrego Y no aguanto Me parece que no voy a A durar Me parece que no voy a No voy a A durar mucho tiempo Ahí no Hay que esforzarse A entrar por esta puerta Ahora ¿Cuál es la puerta? La puerta se llama Jesucristo No hay otra puerta Jesucristo dijo Yo soy la puerta De las ovejas El que a mí viene Pues hallará pasto Y comerá De este pasto Bendito sea Dios Y es el pasto de Dios Es el alimento de Dios Que se da todos los días Aquí En este matutino La palabra de Dios Porque aquí no estamos Engrandeciendo Ninguna organización O hombre Alguno Aquí estamos presentando A Jesucristo El Hijo de Dios El Rey de Reyes El Señor de Señores El que es la puerta Para poder entrar al cielo Si usted no entra Por esta puerta Mire la cosa Se le hace difícil No tendrá parte En el reino de Dios Pero entre por la puerta Vamos a esforzarnos A entrar Vamos a esforzarnos A entrar por esta puerta Hacia la eternidad A la puerta de la bendición A la puerta de la vida eterna A la puerta de la bendición De la visión Que Dios tiene Así que le animo a todos Todo el pueblo de Dios El cielo El cielito Los pastores Vamos a entrar por esta puerta De la bendición Esta puerta de visión Que Dios ha entregado Aquí en nuestro país Para que la palabra de Dios Se siga extendiendo Hay que esforzarse Cobre ánimo No se desanime Cobre ánimo No tenga miedo El Señor estará contigo Todos los días de su vida Él estará Jesucristo se iba Pero Cristo le dijo Jesucristo le dijo A su discípulo No tenga miedo No se pongan tristes Porque yo me voy al Padre Pero el Espíritu Santo Vendrá sobre vosotros Y estará todos los días Con ustedes Así que no tenga miedo Y entre por la puerta Hacia la vida eterna Que Dios le bendiga Me corresponde el versículo 25 Dice de la siguiente manera Después que el Padre de familia Se haya levantado Y cerrada la puerta Y estando fuera Empecéis a llamar A la puerta Diciendo Señor Señor Ábrenos Él respondiendo Os dirá No sé de dónde Os sois Bien estamos estudiando Esta enseñanza Muy importante acá La puerta cerrada Y cuando una puerta Está cerrada No hay esperanza Esto lo pude vivir En carne propia Cuando la familia Donde estaba ubicado En el barrio Santa María Estaba allí En casa de un amigo Y siempre llegaba tarde Y en una oportunidad Él me dijo No te voy a abrir la puerta Y me cerró la puerta Y me corresponde Me tocó dormir afuera Y no es agradable Estar fuera Siempre es bueno Estar dentro Y nosotros acá Estamos predicando Un evangelio A puertas abiertas Hoy está la puerta abierta Querido amigo Para tu vida Es necesario Que te apercibas Esta palabra Hay una puerta abierta Y es Jesucristo En el reino de los cielos Hay una puerta Esperándote Hubieron cinco mujeres Insensatas Que no tomaron consejo No llenaron sus lampras Y cuando llegaron Al maestro A entrar por esa puerta Esa puerta estaba cerrada Y el maestro le dijo Oh no os conozco Os digo que no os conozco No espere usted Ese momento Hoy estamos predicando La palabra Es el tiempo De que usted aceite La palabra de Dios Tal cual como se le está dando Porque está la puerta abierta Estos matutinos Está querido amigo Para que usted aceite La palabra y se arrepienta Y tenga morada en la patria celestial Juntamente con nosotros Cuando nosotros partamos De nuestra De esta tierra A la nueva tierra Que está preparada Para nosotros Para los que creemos Y si usted crea esta palabra Aquí está la puerta abierta Aceite esta palabra Y Cristo Le levantará Y lo llevará al cielo Que Dios lo bendiga Y que Dios lo guarde El verso 26 dice A la letra Entonces comenzaréis a decir Delante de ti Hemos comido Y hemos bebido Y en nuestras plazas Enseñaste La referencia del verso 25 La voy a tomar Porque Está hablando De la oportunidad A las naciones La oportunidad A todo aquel Que está oyendo esta palabra A esta hora de la mañana La oportunidad De lo que es Estar La puerta abierta Estar La oportunidad De que todavía Que tienes aliento de vida Puedes aceptar a Cristo La oportunidad De que aún Con esa Enfermedad Tú te acerques A Cristo Para que veas Que tienes La bendición de Él Ahora ¿Qué queremos Expresar en esta mañana En el verso 26? Que muchos Para aquel entonces Cuando se presenten En ese tribunal Van a decir Bueno Este Yo oí Que se predicó En mi casa Al frente Estuve oyendo Muy atento Siempre estaba pendiente Pero Él les va a decir No, 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 no Aquí la cosa no es Como ustedes pensaron Hacer en la tierra La oportunidad Fue allá Y entonces Ellos iban a decirle Comenzarán a decir Hemos comido Y hemos bebido Y en nuestras plazas Enseñantes ¿A quién se le estaba Refiriendo Esta palabra? Aquellas personas Que han visto Y que vieron En la enseñanza De Jesús En el tiempo Que en su ministerio Ministraba la palabra Que esas personas Van a creer Al entender A Jesús Que Él y Dios Estuvieron atentos A lo que Él decía Pero si hubiese estado Atento Tuvieran entrado Por esa puerta Que es el portal Que Dios en esta mañana Nos está entregando A través de los medios Dios entregó estos medios Con un propósito muy grande Exaltar el reino de Dios Sobre las naciones A Cristo glorificado Y para que usted Amado amigo Acepte esa oportunidad Que es la puerta De la predicación De este evangelio Que Dios te bendiga Y que la paz de Dios Continúe contigo Amén Gloria al Señor Estamos en Lucas Capítulo 13 Me toca el versículo 27 Dice así Con la bendición de Dios Pero os dirá Os digo Que no sé de Donde sois Apartado de mí Vosotros Hacedores de maldad Gloria al Señor Lo que podemos ver aquí Dice Pero os dirá Quiere decir Que allí hay testigo De lo que está sucediendo En estos últimos días Allí nosotros Todo el trabajo Que nosotros estamos haciendo Tenemos testigo Porque dice Y os dirá Vamos a tener testigo Día a día Gloria a Dios De lo que estamos haciendo Aquí en la tierra Para que Para que el día Que nosotros Nos presentemos Delante del Señor Allí van a estar Los testigos Diciendo Que fue lo que hicimos Porque de repente Va a llegar El predicador El evangelista Mire Señor Yo prediqué Las almas Se entregaban Yo hacía este trabajo Mire la gente Llegaba por cardumes En la campaña Y recibían a Cristo Bueno eso Está muy bien Muy bien Le va a decir El Señor Jesucristo Pero y usted Como estaba usted Usted hacía La voluntad Mía Usted hacía La voluntad De la voluntad De Dios Entonces ahí Vamos a tener Ese testigo Que va a decir No señor Él no hacía Su voluntad Él tenía Tres mujeres Él no oraba Él no ayunaba Él se entregaba Las almas Porque la gente Que andaban con él Ayunaba La gente Que andaban con él Eran los que pagaban El sacrificio Él no hacía nada De lo que hacía Era puro pegar grito Y la gente Se entregaba Entonces ahí Vamos a tener Esa gente Que nos van a estar Allí Gloria a Dios Juzgando Ese es el trabajo Gloria al Señor Que nosotros Tenemos que hacer Hoy con mucho amor Con mucho cuidado Gloria al Señor Para que el día de mañana Gloria al Señor Cuando nos presentemos Delante de Dios No lleguen aquellos Ángeles a decir No, no, no Ese no hacía Las cosas bien Ese hacía esto mal Ese hombre tenía Un cable pelado Gloria a Dios Entonces Dios Lo que quiere Es que nosotros Como predicadores Como hacedores De la palabra Tengamos buen testimonio Delante de Dios Y delante de los hombres Ahora le toca Al Señor Jesucristo Aquí habla El Señor Jesucristo Y dice así Os digo Ahora le toca Al Señor El juez Marcar la sentencia Gloria al Señor Dice Os digo Que no sé De dónde soy Apartado de mí Vosotros Hacedores de maldad Gloria al Señor Ahí está el Benedicto Ahí está el juez Gloria al Señor Señor Pero bueno Yo predicaba Yo pastoreaba Yo tenía la iglesia Más grande Que había en Venezuela Yo era el que hacía esto Yo era el que El que hacía el trabajo Pero aquí Dios No anda buscando Quien hace el trabajo Aquí Dios anda buscando El que se arrepintió Y se convirtió Y se partó De los malos caminos Eso es lo que anda buscando El Señor Un corazón sincero Un corazón limpio Que le sirva Con limpia conciencia Delante de Dios Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y que Dios le bendiga Y que Dios le bendiga Yo ¡Gracias!